Buenos días, buenos días, ya no es por la mañana, es las tres y qué sé yo cuánto del medio de la tarde, así que del mediodía, las tres y diecinueve minutos, ya yo pasé a buscar a la niña por el colegio, primero dejé a Charlie en el trabajo, de ahí llegué al supermercado a comprar unas cuantas cosas, miren que sudada estoy, aquí el calor está muy muy fuerte, paré por el supermercado a comprar unas cuantas cosas, gracias a Dios fregué antes de irme, miren, eso trata de que están ahí, están fregados, se están escurriendo, lo voy a guardar ahora que ya me imagino están secos, traje la nena después que pasé por el supermercado a comprar unas cuantas cosas que me hacían falta aquí en la casa y ya gracias a Dios estoy aquí en mi casita, ahora me voy a poner a ordenar las cosas que compré, tengo un pique, sí, estoy enojada, muy enojada, ay déjenme enseñarle que la niña me trajo del colegio, estoy enojada porque no conseguí cloro, aunque me queda cloro, yo quería un galón de cloro, miren, eso me lo hizo mi hija, miren que bonito, ella hizo esa flor, le puso su tachi, no sé dónde ella consiguió eso y se lo colocó a un lapicero, que yo ese día que dije que necesitaba un lapicero o bolígrafo como le decimos, aquí miren y me regalé ese lapicero hoy, miren que bello, eso me lo regaló mi nena, te subí ahí para que me puedan ver, pues bien, vamos ahora, ay ustedes saben que yo hice hoy, yo hice un frappuccino ahorita, después que almorcé, no, yo lo hice en el desayuno, después que desayuné, en lo que estaba cocinando, porque está haciendo mucho calor, después que yo desayuné, que me bañé y todo, cuando bajé a cocinar, en lo que estaba cocinando, me preparé un frappuccino, un vaso de la licuadora lleno, repleto, con dos leches evaporadas que me quedaban, espérense que están tocando el timbre, bien chicas, yo decidí voltear la cámara, porque así es más cómodo y así el video tampoco se pone tan largo, no era haciendo compra que estaba, sino complementando algunas cosas que me faltan, como por ejemplo, jabón de frega al traste, que ya solamente me queda ese que ustedes ven ahí que estoy usando, ya nomás me queda ese, ya no tengo más el nuevo guardado, entonces yo complemento, cuando veo que se me están terminando las cosas, el ketchup se terminó, la mayonesa todavía me queda un poquito, por eso traje este pote, ya lata de maíz no tengo, compré esas dos que están allá, estuve comprando leche de coco, porque tampoco tengo, ven, yo voy complementando, así ven, compré estas, también compré cuatro leche evaporadas, me gusta de esas, las que vienen en cajita, porque si me queda, yo simplemente la almaceno ahí mismo, porque son cajas de cartón, compré una caja de esta, tengo, pero siempre me gusta comprar, compré tres sopas de sobre, o sea, de estas, miren la otra aquí, compré tres, un galón de vinagre, que esto es para limpiar, y este pote es que yo uso para cocinar, esos son los maíz, que ya se los mostré, el ketchup también se los mostré, compré ese paquete de tres, de detergente en polvo, aunque me queda de la marca Bravo, compré ese, porque eso nunca está de mí en la casa, compré 12 cajas de leche, tuve que comprar la ligada, aunque la que me gusta es esta, la marca Dos Pinos, solamente Dos Pinos me quedaban como cinco o cuatro, y toda la otra la compré en la granja, ya esa no está igual, esa está un poco aguada, pero yo no puedo estar sin leche, aquí en la casa, compré dos paquetes de azúcar crema, que ustedes saben que es el azúcar que me gusta, y una sola funda o bolsa de arroz cinco gourmet, ese, porque el otro lo acabo de abrir y está más lleno, está más de medio, entonces por eso compré una sola, no me gusta comprar tanta, porque el arroz se daña fuera de aire, entonces eso fue todo lo que yo estuve comprando hoy, mírenlo ahí, como les dije, después que dejé a Charlie, es el cantinero de la nena, que ya no lo ha fregado todavía, porque llegamos ahora, ustedes vieron, solamente me paré que tocaron el timbre, y nada, eso fue lo que estuve comprando para terminar de complementar, yo me voy a poner ahora, a lavarme las manos, para guardar todos esos trates que están ahí, luego que yo armacene todos esos trates, entonces me voy a poner a desinfectar todo eso, hoy lo que yo cociné fue unas pechugas de pollo, miren, eso fue lo que yo hice, miren ahí todavía quedan, pechugas de pollo y yuca encebollada con pimiento morrón, ese fue el almuerzo del día de hoy, y de el frappuccino que preparé, yo hice este vaso de la licuadora lleno, miren todavía queda ese poquito, y todos tomamos, menos la niña, nada, yo también tengo jugo de tamarindo, aquí, que estuve preparando dos zarrones, y me queda ese, mirenlo ahí, ustedes saben que se asienta, pero yo lo que tomaron es frappuccino, y nada, a ese que voy ahora, a desinfectar, para guardar todo en su lugar, yo voy a despedir el blog aquí, para que no se le haga tan largo, y ustedes y yo, y ustedes y yo, sin la S, nos vamos a ver mañana, si Dios lo permite, ah, pero primero déjenme mostrarles el comedor, para los que no saben de mi otro canal, yo tengo un canal de decoración, se llama Nancy Home Decor, están invitados, los que gusten, pasar por allá, miren, las nuevas, que han estado llegando, estas decoraciones, yo las subo al canal de decoración, le estoy mostrando un poquito aquí, como decoré mi comedor, ya voy a quitar casi, casi esa decoración, para montar otra, voy a ver con qué color me voy ahora, creo que me voy con el coral, porque ese color me gusta mucho, aunque estoy aficiado del morado, de aquel morado, miren, del que tiene mis cortinas, a la que me preguntó en el canal de decoración, que lo único que dañaba la decoración de esta sala, era que esas flores, se veían en el video, azules, no mami, esas flores no son azules, esas flores son morada, un morado fuerte, lo que pasa es que ese día en la cámara, no sé por qué, la cámara a veces da un color, algo que no es, si tú estás aquí mi amor, aparte del canal de decoración, míralas ahí, esas flores son morada, yo azul no tengo aquí absolutamente nada, nada, aunque yo soy medio traquetía, y ustedes saben, si me den eso de poner algo azul, verde, rojo, aunque no vaya en la decoración, yo lo pongo si a mí me gusta, porque ustedes saben que yo decoro a mi gusto, por eso le digo que no soy una profesional, que solamente hago las cosas a mi gusto, entonces, sí, mira, son moraditas, y estas son rosadas, aquellas son moradas también, no son rosadas como ustedes ahora están mirando ahí, déjame ver si acercándome se ven que son moradas, esas son moradas también, miren, esas son moradas, lo que pasa es que a veces hay cosas que se ven de un color, ah, una me dijo que esas cortinas se ven rojas, no son rojas, son rosadas fucsias, creo que ahí sí se ven que son rosadas fucsias, alguien me dijo, que no sé si fue en aquel canal o en este, pero esas cortinas son rojas, yo le digo, no more, esas cortinas son rosadas fucsias, 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 y esas flores son moradas, esas son rosadas, aquellas son igual que esas que tienen mariposas, son rosadas también, ven, esa es mi planta, una de mis plantas que yo tengo aquí en mi hogar, allá tengo rosado más claro, pero no se ve que están al fondo por el contraluz, y estos son tulipanes rosados con blanco, y esa que está ahí soy yo, que me voy a fajar ahora mismo, a guardar todo, digo, a guardar todos esos trates para luego ponerme a desinfectar todos estos complementos de compra que yo hice, entonces ahora sí me voy a despedir, nos vemos mañana, oye, pero ¿y esta finura que yo tengo poniendo eso donde nos van? Nos vemos mañana, pero señor, uno coge pueto, mañana, bueno, nos vemos mañana si Dios lo permite, pórtense bien, lo quiero, y muchísimas gracias por siempre estar aquí para mí, bye bye. y y y y